También me impactaron, o me quedo pensando en algunos de los contenidos, de las afirmaciones, cuando Gary decía, hablaba de la memoria de lucha, ¿no? El sector entre docentes, una memoria de lucha que tiene que ver con, tal vez, ancestros, ¿no? Y eso también, bueno, cuando también te hablaba de lo público, o sea, lo público, la escuela pública, como parte de esta, de la memoria, que yo creo de los contenidos más queridos de nuestra, no sé, me equivoco, de los contenidos más queridos de nuestra población, de nuestro país, ¿no? La escuela pública forma parte de la memoria de lo querido, de lo amado, ¿no? Porque, bueno, la enorme mayoría de quienes es, la enorme mayoría, porque después son mil familias, y cuánta gente es, la oligarquía, que es tan pequeña. Después tenemos una memoria de todos, todas, todas, todas que vivimos de nuestras familias, de la inmigración, o que hayan quedado, de los sectores, de los pueblos originarios, que, bueno, que de alguna manera está también, integra la idea de lo público, porque qué es lo público, sino también lo común, y este espacio en donde se puede pensar ese otro, esa otra, también como parte de mi propia subjetividad, ¿no? Y cómo eso está en disputa, y dolorosamente lo digo, ¿no? Y se hablaba de los huecos a llenar con nuestras escrituras. Son unas frases con las que me quedé también, de, bueno, con qué es lo que escribimos, o qué es lo que se escribe, y Graciela me está poniendo una pista, ¿no? Porque, bueno, ¿quiénes también? Y en ese quiénes, creo que estamos, es un momento doloroso también, y clave, porque yo creo que hay que ganar el macrismo, perdonen que sea tan sintética, pragmática, pero realmente creo que, creo que no tiene que volver a ganar este proyecto, creo que tenemos que pensar en esa detección, y tal vez eso que sea el horizonte, y creo que hay muchas articulaciones que acá se están planteando, y que poder pensar la especificidad, y también poder pensar lo común del trabajo docente, de los trabajadores y trabajadoras en todos los niveles, incluyendo a la universidad, me parece que es patrimonio de haber pensado a la universidad como derecho, porque pensar en la universidad como derecho, a quienes fuimos a la universidad nos hace salir un poquito de la incomodidad de haber sido privilegiados, porque, bueno, quienes llegamos a la universidad y tenemos una cierta edad, fuimos parte del privilegio, pero tenemos la oportunidad de ser también protagonistas de una ampliación de derechos con la universidad adentro, entonces, la ampliación de la idea de derechos, la ampliación de la idea de trabajadores y trabajadoras de la educación, incluyendo las universidades, me parece que esta es una gran articulación que tenemos que profundizar, que tenemos que distinguir, pero me parece... Y hay otra articulación, que tengo que decirlo, porque esperaba que alguien lo dijera, pero... Los feminismos... Pero yo no soy la dueña del feminismo. Yo lo pensé, compañeros, compañeros... Yo lo iba a decir. Pero diga, yo sé, no, 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 porque yo no... No, pero hay un tema interesante, no, más allá del chiste, pero creo que sí, creo que hay un eje interesante, porque en los debates por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando suena una y otra vez educación sexual, cuando las chicas, las pibas con los pañuelos van a las escuelas y debaten, es una oportunidad también de llenar de contenido muy significativo una parte importante de la escuela y de todos los niveles, y bueno, esa es la asociación que digo, que me parece que es potente. Se habló de educación como nunca. Puede ser educación religiosa, puede ser modelo biomédico que vuelva con el dedito, con la cuestión de la prevención de las infecciones, etc. No es el enfoque de la educación sexual integral, obviamente, pero si defendemos a la educación sexual integral y podemos amplificar, como está pasando ahora, esta idea, esta demanda educativa, bueno, justamente es estando de educación. Entonces creo que ahí también hay una posible, bueno, una posible plataforma, un punto para la plataforma y además una asociación que, bueno, que se fue dando en las calles, ¿no? Cuando esos carteles con las X y tantos 8 de marzo que nos encontraron caminando, como trabajadoras de la educación y los trabajadores... Entonces, a mí también me parece que hay un punto que lo incorporo a esta conversación como parte de la articulación. Y una última cuestión, que decía Daniel, que también me encantó, vienen por las escuelas, es como que vienen por las escuelas, vienen, digamos, de alguna manera, en la Ciudad de Buenos Aires la definición de docente, de la escuela nueva, la nueva escuela secundaria, que tiene un montón de capacidades, menos la de enseñar, porque como se ve, todas las características de liderazgo, de animación, etcétera, etcétera, sumado al emprendedorismo, sumado al coaching, sumado a la, bueno, a la política del instante, los 140 caracteres que ahora ya pasaron de moda y solo la foto. Yo me tenía que usar Twitter y ahora hay que usar Instagram. O sea, hay algo que es un ataque masivo a nuestras instituciones. Entonces, bueno, de alguna manera creo que también nuestras instituciones son nuestro continente y nuestro territorio. Y las tenemos que tener con los cuerpos, probablemente estando, ¿no? Estando mucho. Bueno, eso quería decir. Gracias. 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 Gracias.